¿Qué ha costado? Cumpliendo con el distanciamiento social y todas las medidas de bioseguridad, se rindió homenaje a quienes cotidianamente amanecen en los campos para sacarle el mejor provecho a la tierra, a pesar de las tensiones económicas, carencias de recursos y tecnologías que hoy vive el país. La provincia inició este año con 3.500 hectáreas de cultivos sin sembrar por falta de combustible en los últimos meses de 2019. Sin embargo, una adecuada organización, el uso de la atracción animal, la voluntad de los trabajadores de empresas estatales, el apoyo de campesinos y de trabajos voluntarios, permitieron revertir ese incumplimiento y en esta campaña de primavera se plantaron más de 33.000 hectáreas. Hoy, excepto Lajas, en todos los municipios y en Fuegueros existe un polo productivo integral y se han creado módulos pecuarios con el fin de producir las 30 libras per cápita que necesita el pueblo para su alimentación. En el encuentro presidido por Félix Duartes Ortega, primer secretario del partido en Cienfuegos, se reconocieron a dos cincuentenarios del sector agropecuario y a las entidades más destacadas. De manera especial, se otorgó la distinción Marcos Martí a un grupo de hombres y mujeres que distinguen por su trayectoria laboral. La empresa Cítrico Sarimao de Cumanayagua, sede del festejo por el Día del Trabajador Agropecuario, recibió múltiples diplomas por ser la más integral en la provincia. Damaris Leiva Feijó, Notizur.